Unos 120 fueron los currículum entregados en la oficina de turismo de cara a cubrir los puestos de trabajo en el club de playa Puro Beach ubicado en Laguna Village. El ayuntamiento a través de la delegación de turismo se encargó de hacer una primera selección reduciéndose la cantidad a unos 70 candidatos que fueron entrevistados por la empresa durante la mañana del domingo. Esta selección de personal se realiza para la temporada de Semana Santa y válida para la de verano, así como para el nuevo proyecto de la empresa, un restaurante en la playa de Benamara que se llamará Salduna. En total necesitarán unas 75 personas con un perfil en el que priman el idioma, la experiencia académica o profesional en la hostelería, así como el ser esteponero. Pablo Alberca, director de Puro Beach, agradecía al ayuntamiento las facilidades prestadas y animaba a los candidatos a que sigan entregando sus currículum en el correo electrónico info.marbella.purobeach.com Y quiero que la gente no se desanime si se ve que no se le llama ahora, porque lo que hacemos, como bien sabéis que la temporada en la Costa del Sol tiene diferentes ciclos, ¿no? Estamos haciendo una selección ahora para lo que sería Semana Santa y luego a currículums para mayo para el nuevo restaurante Salduna, que las aguantaremos y seguramente aquellos candidatos que creamos que reúnen las condiciones los volveremos a llamar para abril seguramente y luego para lo que es la temporada, ¿no? Para el puesto que más se ha optado ha sido el de recepcionista, para el que se necesitaba dominio de inglés y francés. Pablo Alberca asegura el buen funcionamiento de las instalaciones con un 80% de clientela internacional y con un incremento de facturación el pasado año de un 40% con respecto al anterior. Por su parte, Marina Segovia, concejala de turismo, informaba que el ayuntamiento facilitará a cualquier empresa del municipio que necesite preseleccionar personal y destacaba el trabajo realizado por el personal de la delegación para realizar la primera selección de candidatos para Purovich. Ha sido recopilación de todos los currículums. Aquí al final estamos hablando de que se van a entrevistar unas 60 o 70 personas, pero esto quiere decir que previo a esto hemos tenido que hacer una cribada de casi un... Esto ha sido un tercio o una cuarta parte de lo que se ha estado leyendo allí de currículums, recibiendo, haciendo entrevistas telefónicas, citando a la gente para venir aquí, entrevistas en inglés. En fin, ha trabajado mucho la delegación de turismo en este proyecto. ¡Gracias!